¿Qué onda gente? ¿Qué pasa con un novio para el canal? Yo les traigo el otro episodio de más de los 7 picados capitales Y estamos acá con el Capitán Hawk Y conozlo Pero bueno mi gente, después de haber terminado la historia del Bosque del Rey Hadas Iremos a ver qué pasa con el resto de la gente Porque al parecer un demonio viene a por nosotros De tu vídeo Galant de los 10 mandamientos Es el Galant Rojo Mamita querida No, ¿qué haces? ¿Qué haces, Elizabeth? ¿Qué haces, Elizabeth? A ver que Meriodas ¿Qué haces? Puedo hacer el nombre a Meriodas ¿Qué haces? Elizabeth, ¿qué haces por qué n' teníamos que hacer? ¿Qué haces por mi derecho? ¡ WILL-ro, no lo rí ¿Eso? Puedes super bad ¿Ellodedas? ¿No ¿Qué necesitas, ¿no? Enline? ¿Enline? ¿De qué no veo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mérida! ¡Máñez! ¿No es 72 octa? ¡D단ion! ¿Qué es? ¡¿¡¿¡¡¡¿¡¿¡¿¡¡¿¡¡¿¡¿¡¡¿¡¡¿¡¡¡¿¡¡¿¡¡¿¡¿¡¡¿¡¡¡¡ ¿¡¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡ ¿¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡ ¿¡¡¡¿¡¡¡¡¡Ie œ !?! Llegó el viejo leviano, ya llegó el veterano. Ha pasado mucho tiempo Meliodas, como pensaba. Eres tú, ¿verdad? Después de tanto tiempo, si están en forma. Hay que ver. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que exista en el mundo un monstruo como este? Merlin, creo que se me ha roto el ojo maligno. ¿Qué? Me refiero que algo está mal aquí, ¿no crees? ¿Una clase de combate de 26.000? No, no puedo dejar de temblar. Su clase de combate es más alta de lo que nos imaginábamos. Pero hay algo que no cuadra, Jao. ¿Cuánta magia tiene? Mmm, magia, veamos. ¿Magia cero? ¿Qué pasa aquí? Sí que se debe haber roto el ojo maligno. Ya veo. Deben ser los efectos del sello de las diosas. Eso significa que nuestra única oportunidad de atacar es esta, ¿verdad? Y sí, porque recupera la magia y cagaste, piba. Hola, Galen. Supe que te sacaron una versión LR. Felicidades, felicidades, mi loco. Pero bueno, yo no tengo muchas intenciones de que tú pegues. Pero la verdad que tampoco sé si eres inmune a las ventajas. Así que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y te vamos a pegar con Dianne. O esperad, Dianne tiene una marca. Me cacho en día. ¿Qué ha sido la marca de este tipo? No me acuerdo. No, es inmune. Como grita. Sí, este es el Galen al que le sacaron el LR. Puntemos lo de Gouter. Que pegue Dianne. Que pegue Melo. No le estamos sacando mucho, la verdad. Pero me encanta como grita. Dios. A mí me quiero sacar la duda. Uy, tiene movimiento definitivo. ¿Qué carajo hace su... Esta, la marca que tiene? Los efectos de ventaja son ineficaces al utilizar habilidades. Solo Galen puede convertirse en un objetivo. Oh, qué culiao. No le puedo tirar de venta a Spondiana. Eh, bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Full Counter. Y tenemos ulti de todos ahora. A ver el ulti de Galen. Se supone que se tiene que hacer todo fortachón y golpear. Sí. Que viva el metal. Aguente que vi metal. 28. ¿Cuánta vida tiene este tipo? ¿Cómo es que 28.000 la pelan si le quito vida? Volviendo como grita, por favor. Eh, ¿qué te digo? Meliodas. Luego Douter. Y luego Diany. 106. Bastante bien. 23. Y Diany la tendré que matar ya, ¿no? Bien. Bien, 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 bien. Como mi loco. ¿Cuál es? No, 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 no. ¿Cómo que es? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Merlin quedó como quien mira a Medusa Violencia sexiva Mi gente sía Eso para el siguiente capítulo Así que ya que estamos Nos venimos para acá Y vamos a despedirnos con el señor Galent Ay boludo, me encanta como Como se ve Encima con esa cresta Además miren como corre Ay no, acá carro normal Dentro de la orden corre como dando saltitos Pero bueno gente, ya que estamos acá con el señor Galent Nos vemos, nos despedimos Y espero que este video les haya gustado Hoy ha llegado el primer mandamiento de los 10 No se ha hecho pija, hay que admitirlo Y como si eso fuera poco, Merlin quedó hecha piedra Pero bueno, habrá que ver que pasa en el siguiente capítulo Espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario Suscríbanse si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volver a ser miembros del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Si no tienen un link en la descripción Recuerden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch y Tik Tok Espero que este video haya sido de su agrado Espero que esta armadura de dragón sea de su agrado Y nos vemos en la próxima Suerte Que me da putido